El tren se lo regalamos al niño con motivo de su primera operación con nosotros, que coincidía con su tercer cumpleaños, para que le arropase y no se sintiese solo. El niño entró con el tren al quirófano y recuerdo ver el tren asomar cuando todo terminó. El tren simboliza el viaje que tiene que hacer la vida. Es una locomotora porque es el que tiene que empujar. Subir cuesta arriba, subir cuesta abajo, pasar túneles, atravesar montañas y todo eso con un vagón, dos, tres, con la carga que le vaya echando la vida. Nosotros le vamos a echar mucho amor y lo que podamos y después pues que él vaya viendo.